La Huesuda de México 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 Aquí viene el quinto elemento Es su momento Y viene hacia atrás El mortal El toque de la espalda Tres segundos Demostrando Épale Y la parca fácil Sencillito Se acaba de llevar A Halloween Y los técnicos Se nos fueron dos caídas A la velocidad de la luz A ti se te fueron A mí simplemente Yo vi dos caídas muy interesantes y vimos el quinto elemento, cómo fue ese vuelo. Se resbala, piensas que se resbala, pero no, simplemente para botar en la tercera y caer sobre Damián. Ahí viendo la espectacularidad que tiene el quinto elemento, que ya lo hemos visto muchas veces. Y ahora demostrándoselo frente a estos luchadores que son súper estelares. Bueno, ya empezamos la segunda caída y la parca ya trae un cinto. Y mira cómo hace las caras, como que si quiere vomitar. Donde ve y le baja la parte inferior a este que es Halloween y dándole tremendo cintarazo. Hoy vimos un tatuaje que trae Halloween en la espalda de la calabaza asesina. Toda la espalda trae una calabaza asesina ahí tatuada. Y ahora sí ya Halloween se pone su traje de zanahoria para poder seguir luchando. Y no le sigan pegando con ese cinto que ya agarró la parca. Vemos ahí también en la esquina a este que es Canek tranquilamente. Y vemos con los equipos tradicionales de la lucha libre. Botas del mismo color que el calzón y con unas mallas abajo con rodilleras. Sin nada en la parte de arriba. Sí, sin absolutamente nada en la parte de arriba. Y ahí levanta la mano al quinto elemento y ya se va. No, ¿cómo que se van papir? Hay que detenerlos. El quinto elemento está arriba. No, 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 pero la familia de Tijuana ya se fue. Ya se fue la familia de Tijuana. Y la gente comenzó a decirle que tienen miedo, que tienen miedo. Vamos a ver si regresan o algo por el estilo. A mí se me hace que fueron aquí enfrente a la central de autobuses a agarrar un camión para salir hasta Tijuana. O ya se les hizo tarde y no vayan a llegar. Ah, no, aquí están ya nuevamente. ¿Qué va a tener miedo esta familia de Tijuana? Si en cada lugar que se presenta ellos son los sembradores de miedo. Con cada luchador que se enfrentan. Decir que se van a enfrentar a la familia de Tijuana. Tijuana, desde ese momento ellos ya vienen confesados porque en el cuadrilátero pueden pasar muchas cosas. Sí, totalmente. Y aquí viene el quinto elemento para enfrentar a Halloween, la calabaza asesina. Ya comienzan los apoyos, los gritos de apoyo. Viene el quinto elemento y le dice Halloween. ¡Ah, le escupió! ¡Qué irreverente papirri! Pero dicen que si te quieres poner con los grandes no te debes de achicar. Y le escupe otra vez y le dice vuélvelo a hacer para que veas cómo... Y otra vez lo vuelve a hacer. Estos son los hombres que tienen pantalones. Así es como llegan las grandes estrellas. Quinto elemento en contra de Halloween. Le da el raquetazo. ¡No! Y piquete de ojos de Halloween. Fue más inteligente. Ya lo toma del brazo izquierdo. Lo avienta al esquínero contrario. Viene Halloween. Se detiene. Codazo hacia atrás del quinto elemento. Ahora la patada que acaba de conectar hacia el rostro. Viene corriendo. Se lo lleva con la ranita. Viene la familia de Tijuana. Tanto a Nicho como... ¡Ah! ¡Se equivoca! El quinto elemento se dio cuenta, ¿eh? Sí, sí. Cuando le iban a patear le pone a Halloween. Y le dan la doble patada a este que es Nicho. Y Damián 6-6. Viene al juego de cuerdas. El quinto elemento. Y ahora va sobre Nicho. Ahora va sobre las tijeras. Y se lleva Damián. Ahora queda solo con Nicho. Viene el vuelo rebotando en la segunda. Y sale el mantequilla. ¡Ah! Y va a volar, va a volar, va a volar, va a volar. Nada. Solamente... Y mira. La calabaza. Le aplaude. Le aplaude. ¿Dónde iba a entrar? Y simplemente le aplaude. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Épale! Le aplaude y lo saluda. El parque se le queda viendo y le dice... ¡Esa es la mía! Y entra otra vez. Halloween. Y le quiere darle el relevo a la... No, no quiere. Pues después de lo que le acaban de hacer. Después de cómo lo acaban de dejar. Le dice Nicho que no le dé la mano. Y Damián también le dice lo mismo. La original familia... ¡Oh! ¡Qué impresionante, papi! Ya quisieran muchos a su edad tener ese tipo de físico. Va a tener unos 60 años el señor, más o menos. Ya quisiera yo a mi edad tener ese físico. ¡Olvídate! ¡Olvídate! ¡Esa es la mera verdad! Este señor bien conservado, muy dedicado a esto que es la lucha libre. En el cual tiene que estar uno bien preparado. Y se ve la musculatura que él siempre ha tenido. Este que es el señor Canek, el príncipe maya. Ahora sí, ya llegó Nicho el millonario. Hacerle un candado a la cabeza al príncipe maya. Va, lo rebota, lo lleva a la esquina. Ahí lo agarran, llega y se equivoca. ¡Se vuelve a equivocar! Y ahora es Canek, se lleva uno, dos, tres. Ahí viene el Jackie. ¿Quién falta? El otro. Lo quiere parar, dice no, nada. Van las patadas, una, dos. Ya se emocionaron hasta lo rebe. Y Canek lo sigue cargando. Y otra, lo cargó, pero para dejarlo caer. Y por ahí veíamos a todos los niños emocionados. ¡Cuántas caras felices vemos el día de hoy en esta alianza, en esta unión de lucha libre triple A junto con llaves y candados! Y el 2017, 2017 se vienen grandes sorpresas. Además, recuerde que el próximo 20 de noviembre tenemos otro evento con gente de lucha libre triple A aquí en la ciudad de Monterrey. Aquí en la Arena Coliseo. Viene Damián, 666, Halloween y Nicho. Aún recuerdo grandes luchas de estos hombres. Aquí en la Arena Coliseo de Monterrey contra Wagner, violencia, veneno, la park, antifaz. Cómo ponían las camas de lámpara aquí abajo para azotarse. Cómo poníamos maletines contra Pueblo Estrada, contra Estrella Dorada. Luchas de pareja de campeonatos de la FIL. ¿Cuánta historia no tiene la familia de Tijuana? Dicen, me platicaban que Damián y Halloween, que la primer persona que aquí en Monterrey le dio la oportunidad fue la señora Arila Cabazo. Y prácticamente con estos personajes debutaron aquí en la ciudad de Monterrey, en la Arena Coliseo. Bueno, imagínate cuánto cariño le tienen a la ciudad de Monterrey. Esta que es la familia de Tijuana venir a debutar acá con estos personajes en la Arena Coliseo. Mientras tanto vemos a la parka, ya sabes. Siempre haciendo lo suyo y con la ayuda de la gente que la se deja llevar, con la simpatía que siempre ha tenido la parka. Bueno, me quedo callado nada más para que oigan cómo responde la gente y ahora le dicen a la calabaza. Ve tú para que veas qué es lo que te va a decir. Solo se dice, este que es Halloween, que es lo que le iba a decir la parka. Simplemente lo hace, se responde, solo dice. Y ahora sí viene Nicho. Viene Nicho. Viene Nicho en contra de la parka. Viene Nicho en contra de la parka. Nicho se sale, ya no quiere luchar. Parece que se molestó y va bucheando. Y la gente lo buchea y la gente le grita otra vez que tiene miedo. No sé qué le ha pasado a la familia de Tijuana. ¡Ole! La primer faena hacia Nicho. Se va al largo. ¡Ole! La segunda faena de Nicho. Viene la tercera hasta que prefiere irse con los golpes. En Nicho el millonario Dionisio Castellanos. Lo vuelve a levantar hacia el otro lado. Lo avienta. El antebrazazo se hace para un lado. Otra vez se hace para un lado. La parka le toma del brazo izquierdo. Lo está esperando. Se lo lleva a Renita. Va a bailar, va a bailar. ¡Ah! Su dulcito y a dormir le dijeron a Nicho. Hasta que llega Halloween y Damián. La calabaza asesina y la bestia del apocalipsis. Ya brincó uno. ¡Uy! Y patada que le dan a Halloween. Viene Damián. Le da el antebrazazo. Se hace para un lado. ¡Foul! Esta es la parka y el estilo que a la gente le gusta ver de la parka. La gente divertida y la gente entregándosele por completo. Así es la parka con esa simpatía que tiene ante toda la gente. Ahora sí se quita al ver a ese que es Damián. 6'6". Viene Nicho, viene Nicho. Y ahora antebrazazo. Y a su vez dándole un azotón a ese que... ¿Por qué le baila así? ¿Por qué le baila así la parka cada vez que se presenta a este Damián? Ahora lo lleva a la tercera. ¡Se va a caer! ¡Se va a caérselo! ¡No! Pues sí va a caer, pero se llevó. Ahora sí viene el quinto elemento. Fíjate el respeto que le tiene Halloween al quinto elemento. Y ahí están en el toma y daca, toma y daca, toma y daca. Y el quinto elemento va con un codazo y ahí viene Halloween. A darle un codazo. ¡Va a volar! ¡Va a volar! Levantó la pierna, jala el Kanek. Kanek levantó la pierna, conectó sobre el rostro de Halloween. Y ya se mete quinto elemento. ¡Ah, qué bonito! Backcracker le acaba de hacer. Adiós a Halloween. Y ahora viene Kanek. Y va a eliminar a Nicho. Le da el antebrazazo. ¿Qué va a hacer Kanek? Lo va a levantar Kanek. Lo va a levantar. Lo azota. Y en el toque de espalda de Kanek. ¡Una, dos, tres palmadas! Y esto se terminó. Ya tenemos vencedores. Y los vencedores es... Kanek, la barca y quinto elemento. Así es como les pedimos esta transmisión de llaves y candados por Multimedios Deporte. Esperemos les haya gustado. Y muchas gracias por acompañarnos en esto que les gusta ver a la gente. ¡La lucha, la lucha! Obsesión y Garza Jr. siendo atacados en el momento de que eran presentados por el sonido local. Por esta pareja conocida como la familia de Tijuana. Damián 666. Y Nicho, el millonario. Apoyados en un par de sillas. Ahí azotan a Garza Jr. Y la verdad que afuera del cuadrilátero también recibiendo una golpiza, si me permiten el término, obsesión. Qué manera tan espectacular de arrancar la contienda final que ya ha sido descrita como una lucha extrema. Extrema, y ahí está Nicho sobre este que es Garza Jr. Y lo lleva a un poste a reventarlo. Al que no podemos ver esa obsesión. Y a Damián 666. Al que sí vemos este Garza Jr. Ahí está Nicho y le dice, el referee es arriba del cuadrilátero. Pero tú crees que esta familia de Tijuana va a entender a un referee cuando son los rudos, más rudos. Esta familia de Tijuana, que se la sabe todos, todos en esta lucha extrema. No le van a hacer caso. En el primer sillazo vemos cómo se veía lastimado o le dolió. En la muñeca izquierda este que es Garza Jr. Y aquí está Nicho y dijeron, vamos a acabar con ellos. Y se me hace que no, nos han quedado mal en lo que llevamos de la lucha. Pues decepción no ha subido, perdón, obsesión no ha subido al ring. Se me confunde de tantas veces que la familia de Tijuana le dijeron de esa forma. En entrevistas, videos, en redes sociales y a través de multimedia o televisión. Nicho el millonario y Damián 666. Unas leyendas de la lucha extrema. Ahora enfrentando a dos regiomontanos con gran potencial. Garza Jr., también conocido como el hijo del ninja. Y obsesión, joven en luchadores regios. Viene con los sillazos. Lo primero que utilizaron son las sillas. Veo por los pasillos, parece peregrinación Papirri. Pero realmente es la gente que va corriendo tras Damián y obsesión. Que van paseándolo, arrastrándolo por la arena y arriba del cuadrilátero. Garza Jr. Hay que decirlo Papirri y Tomás. Entonces, tanto Garza Jr. como Obsesión han visto luchas salvajes. Las luchas con Wagner, las luchas con Silver King. Garza Jr. terminó bañado en sangre. ¡Ay, qué le quebró! Terminó, es un palo, ¿verdad? Y Obsesión contra Antifaz en los Martes Nights de Lucky Productions. También terminó bañado en sangre. Pero no es lo mismo una lucha salvaje que una lucha extrema. Me explico, estos son más artefactos. Bueno, salvaje no hay tanto artefacto. Y extrema pueden meter de lo que sea. Ya vimos tan rápido. Meten una tapa de hielera, meten un palo de escoba, meten un tubo y así lo utilizan. No hay nadie en el cuadrilátero. Tan extremo es esto que no hay nadie en el cuadrilátero. Y todo está volteando, como bien lo dice Roberto. Para todos lados no sabemos dónde está la lucha. Yo me vengo a ver la lucha allá afuera. Tomás, ahorita vengo. Damián 666 castigando con todo. No lo tenemos a cuadro. Por fin aparece por la pasarela de acceso al cuadrilátero. Obsesión con el castigo que sigue aplicando ahí Damián 666 sobre el luchador. Reggio Montano por diferentes rumbos, por diferentes pasillos. En medio de la tribuna de aquí de la Coliseo. Damián 666 ha castigado a esta obsesión. Y ahora con una lámpara, no es más bien un tubo de PBC el que consigue Nicho el millonario. Ya lo saben en esta lucha extrema en la que todo se vale. Y ya está sangrando. Ya está sangrando obsesión de la frente tras el castigo al que ha sido sometido desde el primer instante por parte de Damián 666. Y ahora Nicho le da un tope ahí justamente en el área donde está sangrando. Y aprovechando este bote de agua, este garrafón que lo estrella Nicho el millonario sobre la frente de obsesión. Que finalmente consigue salir del ring. Trata de recuperarse Garza Junior. Aprovecha también una tapa y le regresa el golpe a Damián 666. Bueno y ahí están en el toma y daca en la tapa. Y ahora van a jodazos y dice este Garza Junior, aquí estoy yo también para responderte. Este no se ha hecho pequeño y al que ni siquiera hemos visto es este que tantas veces le dijo decepción. Ahora lo saca con patadas voladoras. Viene el juego de cuerdas. No lo deja ver. El mortal y se equivoca. ¡Qué equivocación de este que es obsesión! Pues se equivocaron los pollitos. Porque hoy realmente así lo son. 23 años de Garza Junior. 21 de obsesión. Damián tiene 33 como luchador profesional. Y Nicho tiene aproximadamente unos 25. Y se unieron un carrito. Un carrito del supermercado. Un carrito del supermercado que están llegando también al cuadrilátero. Después de esta equivocación que vemos la repetición de cómo venía un espaldazo. Y se equivoca obsesión sobre Garza Junior después de que inteligentemente Damián se hizo para un lado. Y estrella en la obsesión sobre la pasarela. Y viene un bote de basura. Uno nuevo. Garza Junior se lo van a estrellar. Estaba cerca del ring y sobre la frente de Garza Junior. Es donde lo estrellan. Y ahí Ninja. Ninja. Bueno, Ninja hay que decir lo que dijo el Ninja. Es Garza Junior. Y por el otro lado obsesión. Muy adolorido. Después de que ya vimos un bote como de cemento. No sé cómo llamarlo. Un bote de basura. Ya vimos uno de un garrafón en la frente que le acaba de dar. Y vimos ya una tapa de hielera. Un tubo. ¿Y qué viene? Viene una madera. Viene una madera. Un triplay. Es un triplay. Es una madera que está llegando al cuadrilátero de manos de Nicho el millonario. Auxiliado de los aficionados que se dan cita hoy en la arena colisó de Monterrey. Obsesión ya está sangrando. Y Garza Junior veo que todavía está casi, casi limpio del rostro. No, ya está sangrando Garza Junior también. Ya está sangrando Garza Junior también. No lo alcanzo a ver perfectamente. Pero dices tú y yo, la verdad, te creo. Ya lo vi. Ya lo vi. Ya está sangrando. Decíamos que era extrema. Y a esta familia de Tijuana, por más que le pegan, están acostumbrados a los golpes. Y no han sangrado aún. Aquí está Obsesión dándole con la tapa de la hielera. Y pegándole a este que es Damián 6-6-6. Ahí están dándole. Tan rápido se para y va y le da con la tapa de la hielera. Pero le pega y como que si no le hace nada, lo lleva al juego de cuerdas. Le va a pegar y mira el Nicho. Es el que le pega por la parte de la nuca. Viene y le tira un codazo. Le dicen, no, fue foul. Fue por un lado. Obsesión dice que sí fue foul. Aquí le creemos al que le pegó o al que le duele. Pues a la altura de la ingle. Y el castigo es severo sobre Obsesión. La verdad que no ha podido ni meter las manos desde que arrancó la contienda. Ahora tratando de quitarse de encima. Y aquí le hace este pasada. Lo deja de espaldas planas. Pero aprovecha la tapa de hielera que trae en las manos. Nicho el millonario para azotarla. Y seguir castigando en la zona sangrada. En la zona de la herida que tiene en la frente. Obsesión recibe el auxilio de Garza Junior. Es rebotado contra la cuerda. Le hace esta pasada a Nicho el millonario. Y lo recibe con esta patada. Ahora viene Damián para estrellar contra la cuerda a Garza Junior. Se va en balde. Y qué clase de tijera de Obsesión que despierta por primera vez. La ovación del público. Parece que se va a lanzar. Y así lo hace. De manera espectacular. Por encima de la tercera cuerda. Y ahora viene Garza Junior. Y vuelven a equivocarse. Me parece que el castigo es sobre Obsesión. No, no, no. Lo tiene cargado este Damián a este que es Obsesión. Y cargándolo llega Garza y se lleva a Obsesión. Pero haciéndole más daño a Damián. Ya llegó Nicho. Este viene fresquecito. Este no trae nada. ¿Qué es lo que va a hacer? Le está pegando con todo. La gente se mete con Nicho. Nicho simplemente no responde. Ahí van arriba del cuailátero. Ya veo una manera que lleva este que es Obsesión. A una silla de parte de Damián 6'6. Ya agarró Nicho una cubeta para darle no sé a quién. Está toda la gente parada. Y no puede observar. Pero vemos cómo este Nicho le está pegando a Garza Junior. Ahora sí. Ya está la pelea. Ahí abajo. Abajo del cuailátero. Damián relativamente o sí quiere acabar con este que es Obsesión. Lo ha dicho en infinidad de redes. Es un niño. No sabe nada de lucha. No sabe cómo le vamos a dejar esta lucha que no va a poder luchar otra vez. De hecho estoy viendo que ya subieron la madera. Ya subieron la madera. Que de hecho creo que esa estaba abajo del cuadrilátero. Esa no había visto. Creo que habían llegado por otra parte. Vuelven a subir una silla. ¿Qué van a hacer? Van a ser como una... Quiero pensar que al ver las dos sillas sobre el ring y Damián preparando una de ellas. Van a ser alguna cama. Van a ser alguna camita para poder estrellar a sus rivales. Damián ya la está preparando. Damián es un experto en esta situación. Garza Junior poco a poco va subiendo. Garza Junior este año ha tenido... No, no, no. Y luego le pasa lo mismo que al Psycho Clown. Que tuvieron que injertarle piel después de lo que le hizo en el Triple Manía número 24. Ya regresó el carrito. Parece que a Nicho le gusta hacer el supermercado. Porque es el que siempre lo trae. Pero bueno, se me hace que no le está echando nada de comer. Usa el carrito como para echar basura. No, como para echar basura y llevar la basura. Porque ahí tienen el carrito. Pues tienen una silla, tienen un carrito, tienen una madera. ¿Qué es lo que van a hacer estos? ¿Van a construir una casa o qué? Por lo menos irán de compras me parece. Pero ya están acomodando los implementos. Lo cierto es que no termina de recuperar su obsesión. La gente está de pie desde que arrancó este combate. Tratando de seguir las incidencias que generalmente se han presentado fuera del enzogado. Ahí muy cerca de obsesión siguiendo la cámara móvil con Ricardo Figueroa. Atento a lo que sucede también fuera del cuadrilátero. Y ya han acomodado mientras dicho el millonario parece festejar todas las triquiñuelas que han preparado de manera extrema para esta contienda final. Aquí vemos a Obsesión tratando de recuperarse, de tomar aire. Al que no alcanzamos a ver es a Garza Junior que también ha sido víctima. Y ha recibido un castigo impresionante por parte de esta familia de Tijuana. Aquí este lance y rebotan contra el triplay de la pasarela a Obsesión visiblemente lastimado. Acá aparece Garza Junior retador desafiando a Damián. Mientras aparece otro triplay aquí en las afueras del cuadrilátero. La gente está prendida, la gente está metida alentando a la pareja de gladiadores regiomontanos para que se recuperen y vuelvan a emparejar la contienda. Mientras Damián sigue castigando la frente ya dañada, ya lastimada de Garza Junior. Y acá arriba, Nicho el millonario parece que va a estrellar a Obsesión. No, simplemente lo castiga contra la lona. Bueno, pues ahora sí vemos, mira, este pues, cajas de refresco, triplais, cubetas. ¿De qué tipo de material? Plástico duro, plástico duro son las antiguas cajas que venían los refrescos de vidrio. Ahora aquí están, ya está preparando su camita para dormir a alguien. Este que es Nicho, ya puso el carrito, ya puso allá arriba una silla. Ahora aviéntele tachuelas de una vez, ¿qué más falta? ¡Préndale lumbre! Queremos ver quién es el que va a salir ganador de esta, de esta lucha. Yo por aquí tengo unos alambres de púa, déjame, voy a entregártelo. Híjoles, no saques ideas. Aquí Garza Junior regresa al cuadrilátero, patadas voladoras. Sobre Nicho el millonario y tratando de recuperar terreno, lo azota contra el carrito. Y queda literalmente adentro del carrito del mandado. Nicho el millonario y con el mismo va y rebota a Damián hacia afuera de la pasarela. Va a obsesión y por encima de la tercera cuerda. ¡Qué lance tan espectacular! Ayudado, apoyado por Garza Junior y los luchadores regimontanos están de regreso. Aquí, Nicho estrella a Garza Junior contra el triple A. Apenas dijiste aquí, los regimontanos están de regreso. Y es Garza Junior que lo llevan contra este triple A. Este, o no sé qué sea, pero se vio muy dolerosa. Y ahí llegó obsesión, que viene enojado. Viene enojado, pero con el que te debes de enojar es con ese. Ese es con el que te debes de enojar porque ya te ha dado de todo y ahora lo está ahorcando. Tremenda, ahora sí llega el triple A. Yo no sé de dónde están sacando tantos artefactos. Triple A, hojas de tabla roca, escobas. Todo mundo está subiendo una infinidad de cosas. Con eso ya me hubiera hecho un cuartito para mi casa. Con todo lo que han subido. Y ahora vemos a X-Fly. X-Fly le está pegando allá a este que es Garza Junior. Lo tiene amarrado. A ver tú, ¿qué viste, Tomás? Sí, lo amarró. Tiene los brazos, las manos sujetadas, amarradas por X-Fly. Ahí lo tiene prácticamente inmóvil a Garza Junior mientras le preparan esta cama a Obsesión. Sonrientes, desafiantes, gozando lo que están haciendo en el cuadrilátero. Y aquí el castigo parece Martinete contra Obsesión. Y ahí, no, se salva de ser estrellado contra esa madera. Y llega el último niña para rescatar de la manera en que habían amarrado a Garza Junior. Pero Nicho, el millonario, amenazó con un Martinete. Amenazó con el Martinete. Ya desataron a Garza Junior. No se ha dado cuenta que es lo que estaba haciendo Damián. Le iba a tomar una foto en ese castigo. Trae un celular en la mano. Lo puede llevar ahí de manera impresionante sobre la madera que preparaban precisamente sobre Obsesión. Después de haberle dado con esa cajón de refrescos, Obsesión está muy adolorido en el hombro. En el hombro derecho ya llegaron las asistencias. Ahí está Garza. Viene con el mortal. Es muy peligroso porque hay mucho artefacto en el cuadrilátero. ¡Qué buen codazo le acaba de dar Nicho a Bobby Franco cuando iba sobre la tercer palmada! ¡Obsesión se lastimó! Obsesión se había lastimado el hombro. No sé a qué entró el último ninja. Y ahora entran. Le dan un tablazo a Garza Junior. Ya está levantando a Damián, pero no hay referee que pueda contuar. Se levanta Bobby Franco. Viene la primer palmada. La segunda. ¡Y se acabó! La familia de Tijuana. Pero esto continúa. ¿Cuál triunfo? No sé si sea tres caídas, que la verdad lo dudo. Empieza a llegar una camilla ya de mayor. Y ya las señoras enhorcadas se empiezan a meter. Se empiezan a meter la gente con estos luchadores. Se está metiendo la gente con estos luchadores. Porque llevaban obsesión en camilla. Y Nicho va y le da una de patadas. La gente dice, si ya va mal, no le pegues. Pero ¿qué van a entender este Damián y este Nicho? Es la familia de Tijuana. Y entre más los odien, más se crecen. Ahora sí ya terminó. ¿Quiénes son los ganadores? Se me hace que Obsesión ya no puede. Llega el médico ahí a la asistencia. Pide la camilla. Obsesión se paró. Ya lo que quería era irse. Ya quería salirse de esta lucha porque está muy lastimado. Le dice el médico, háganse para allá. Se va en la camilla. ¿Pero crees que Nicho el millonario lo deje? No, no, no. No respetan las reglas. Ahí el comisionado de Vox y Lucha acercándose a la zona donde están atendiendo Obsesión. Visiblemente dañado. La verdad, la experiencia, la malicia, la marrullería de la familia de Tijuana enseñan porque en los hechos describen que le queda mucho camino por recorrer a Obsesión. Aunque se ha portado valiente, que ha ofrecido resistencia, pero ya Bobby Franco levanta los brazos de la familia de Tijuana en señal de triunfo. Ante el desencanto de los aficionados que estuvieron literalmente de pie durante toda la contienda. Retador, Garza Jr. permanece en el cuadrilátero. Le dice a Damián, ven para acá, vamos a seguirle. Pero el juez principal, el referee, ya ha decretado el triunfo de Damián y de Nicho el millonario. Le levantó la mano allá abajo el guaylate, pero esto sigue. Garza dice que no se ha acabado. Agarra la tapa y le pega así como lastimaron Obsesión. Ahora le pega a Damián. Vemos a Garza que está doliéndose, no se puede ni parar. Ya se va Obsesión en la camilla. Ahí lo llevan. Me preocupa dónde está Nicho. Está de este lado, está preocupado con Garza. Ya se sale Damián 6-6. No va detrás de Obsesión. Simplemente queda Garza agarrándose sus partes nobles, adolorido después de un foul. Y mira, Nicho. Nicho se va. Nicho se quiere ir. Cuidado, cuidado. Ahí viene Damián. Ahí viene Damián y va sobre Obsesión. Ya se está metiendo estos luchadores dándose con todo. Y bueno, rostros de preocupación en la gente, en los aficionados en el momento en que Obsesión era retirado en camilla porque parecía que la familia de Tijuana iba para perseguir a Obsesión ante la calentura que se traslada también fuera del cuadrilátero. Es imágenes de Ignacio Guerrero, una producción de Ricardo Viveros, el papirri Arturo Zúñiga, Roberto Figueroa, servidor Tomás López. Les agradece el favor de su atención. Mientras termina un poquito de enfriarse aquí la situación, quédese en la señal de Multimedios. ¿Qué es lo que más quieren? Ya les pusimos esa pinche demostración. Eso fue una putiza a los cabrones. ¿Qué más quieren? A domicilio, a la Obsesión y a Garza. ¿Qué más quieren? Aquí estoy, ¿qué más quieren? En esta entrevista estás viendo lo que vamos a hacer. Tú vas a ser culpable de que le sigamos partiendo la madre a estos cabrones. No entienden, ahí están, pinches munitos de televisión. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¡Habla, cabrón! Luchadores, de verdad, de verdad. Aquí está Damián. Dos leyendas vivientes y los mostramos en el coliseo otra vez. Así es, este cabrón cree. Ay, que la media cabellera no es la cantidad, ¿sí? A quien le pueda ganar, de ahí se puede ir para arriba. Pero este cabrón se va a ir para abajo, al pinche infierno. ¿Qué más quieres, papá? ¡Damián! ¡Aquí está el cabrón! ¡Échale por el cabrón! ¡No te quiero! 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 ¡Fírmelo! ¡Fírmelo! ¡Cuatro de los diámenes! ¡Fírmelo! 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 ¡ ¡Gracias! ¡No! ¡Seis, 2 mugiles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A una estrella en Michoana! ¡Sólo otra estrella en Michoana! ¡Con ustedes! ¡El único! ¡El original! ¡Pischo! ¡Gracias! 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 ¡En Michoana México! ¡La sobreviuda de Michoana! ¡Gracias! ¡La bestia! ¡Se veis! ¡Se veis! ¡Se veis! ¡Gracias! 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 ¡Familia! 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 Vamos a escuchar ¿Dónde está la gente que apoya a la Rebellión? ¡Familia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cosinamalo! ¡Unos mejores equipos en el mundo! ¡La no olviden que se escuche! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Cero miedo! ¡Aquí está! ¡Felta! ¡En cero! ¡Seis, uno, nueve! 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 ¡Es una mucha presentación con ustedes! ¡Nooo! ¡Isterio! ¡Cero miedo! ¡Muy bien! ¡Exevo la lucha! ¡Seis, uno, nueve! ¡Esta lucha! ¡Que está! ¡Hungo! 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 Amigos aficionados pues llegamos ya a lo que es la lucha estrella de este evento de Coliseomanía, por la esquina de los rudos, está nada más y nada menos que la familia de Tijuana Damián 666, Bestia 666 y nuevamente encarnando a Psicosis, el original Nicho, el millonario para enfrentar nada más y nada menos que en la esquina de los técnicos a Penta, el 0M de la rebelión, Garza Junior y la estrella de la noche 619, Rey Misterio desde San Diego, California referee de este encuentro estelar el Jackie, ya están los 6 luchadores en el cuadrilátero y vamos a ver como empiezan las acciones Damián 666 está peleando que él quiere que se vayan de uno por uno, que él solamente quiere con Rey Misterio, porque es el más chaparrito obviamente Damián 666 ya lo tiene muy medido y ahora sí quedan de frente, están los 3, se están poniendo a su altura, debido a que está muy bajito, todavía Rey Misterio se tienen que hincar para que estén al mismo nivel al mismo tamaño pero pues a ver vamos a escuchar a la gente así es Nacho como tú bien lo dices obviamente hoy la familia de Tijuana viene en la parte de los rudos obviamente viene sin la necesidad de querer aceptar este tipo de burlas y mucho menos de una facción que prácticamente apenas se acaba de unir hace algunos meses en The Crush allá por Tijuana que fue la de Penta, el 0M Miedo, Rey Misterio y Garza Jr. están los luchadores los 3 técnicos en el cuadrilátero a ver Nicho ya es el que está ingresando se sale bestia ya nada más queda él están los 3 a ver vamos a ver qué es lo que pasa no, no puede ser lo están arremedando después de su lesión en la rodilla pues Nicho ahí quedó un poco con problemas de arqueado uno de sus piernas se están burlando de él obviamente esto no le parece a la familia de Tijuana se están yendo ya por el pasillo de las estrellas ellos ya se van ellos no van a aguantar burlas de este tipo el referee ya aquí empieza el conteo la familia sigue en el pasillo de las estrellas a ver Rey Misterio también se hinca ahí provocando a la familia ya para que regrese mucho ya muy conocidos muchas batallas entre estos entre estos galadeadores sobre todo en el caso de Rey Misterio y Cicosis ya están ahí ahora sí se queda Rey Misterio en el cuadrilátero él que está adentro es Bestia 666 el Junior de Damián si lo quieren ver de esta manera ingresa Garza Junior la rechifla de la afición que pues a pesar de ser de la rebelión todavía no lo quieren todavía no terminan de aceptarlo quedan Garza Junior y este que es Bestia frente a frente vamos a ver qué dice el público qué se escucha hay que decirle Nacho a la gente que esta no es la primera vez que tanto Bestia como Garza Junior se topan ellos ya se han topado manos a manos en Tijuana ya se han topado manos a manos en Texas y también ahora les toca verse aquí ahora en Arena Coliso de Monterraya a finales del 2016 incluso tuvieron una rivalidad viene con las tijeras voladoras lo manda hacia el otro extremo del cuadrilátero repite la dosis también lo responde igual Bestia su plexito pegado viene el ninja también con la pasadita falla el antebrazo se lo lleva para atrás rebota en las cuerdas alcanza a salir el Bestia 666 tremenda rodilla lo manda hacia afuera la Shining Knee por parte de este que es Bestia 666 y ahora vemos se apenta el cero miedo en contra de Bestia viene con el antebrazazo Penta lo detiene y se queda para quitarse los guantes ahí está Penta el cero miedo desabrochándose ahora utiliza la boca señala a un lado avienta el guante Bestia se queda detenido y viene con la pose del cero miedo y la gente grita pero Bestia reacciona rápidamente se va con el codazo lo toma de la parte del cuello intentaba rebotar sobre las cuerdas invierte el castigo va sobre el otro lado del cuadrilátero viene con el lazo del cuello se hace para un lado otra vez intenta lo toma del cuello ahí lo tomó del cuello para después hacerle una especie de quebradora pero alcanza a levantarse Bestia lo vuelve a tomar del brazo izquierdo candado al cuello brinca en esta ocasión viene con la patada hasta la boca del estómago mandan hacia afuera el cuadrilátero a Bestia 666 el que sigue en ingresar es Nichosis Nicho el millonario otra vez como Psicosis falla el antebrazo lo tiene lo manda a las cuerdas Spinkick por parte de Psicosis manda noqueado hacia afuera el cuadrilátero apenta y ahora si el duelo clásico el duelo de Tijuana y de todo el mundo Rey Misterio en contra de Nichosis viene la toreada lo manda a las cuerdas patada seca el rostro de Psicosis nuevamente Rey Misterio alcanza la patada y sigue y responde igual 619 señores cuidado 619 cuidado rebota las cuerdas la Bestia Damia 666 lo manda a dormir con el antebrazo Taco por parte del ninja rebota primera viene nada más con la banderita lo pasa por encima alto a ver y uno de los momentos que se está haciendo más emblemáticos de la lucha libre para Garza Jr no solamente en The Crush no solamente en llaves y candados también lo hacía en AAA y ahora que la gente le está respondiendo de una excelente forma en Impact Wrestling ahora las grabaciones que tiene en Orlando y se hizo el descontrol sobre el cuadrilátero entra la rebelión completa entra la familia de Tijuana completa y cada quien agarra a su pareja Bestia 666 atacando a Rey Misterio Jr en un esquinero por el otro lado también están atacando a Penta en el centro del cuadrilátero Mitchell Millonario que hoy viene recordando las épocas de Oron como Psicosis y finalmente la Bestia del Apocalipsis también 666 en contra de Garza Jr hay que recordar que estos mismos terminaron una rivalidad casi a finales del año pasado una lucha en jaula donde incluso dejaron sin cabellera a Rico Rodríguez vemos como Nicho intenta quitarle la máscara a Penta el cero miedo cabe decir lo siguiente Nacho que el año pasado una sola vez vino Penta el cero miedo a la arena con Iso de Monterrey y tuvo que pasar más de un año y medio para que regresara y las dos ocasiones en las que Penta se ha presentado el año pasado con lucha libre triple A y este año con llaves y candados The Crash han sido grandes centradas en este recinto y definitivamente el trabajo que se está haciendo en la lucha libre Región Montana y como bien lo dices el tema del Jack obviamente ahí metiéndose hasta que entra Misterio a tratar de controlar con todos hay que ser honestos ahí alcanza oye espérame no 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 que no lo agarre de ahí que no lo agarre de ahí este que es la mía 666 lo tiene castigando lo levanta no cuidado ya también lo tiene la bestia 666 ahí se acerca y le va a reforzar el castigo padre hijo ahí haciendo lo propio este que es Nicho el millonario descanse en la esquina la familia de Tijuana se lleva la rechifla de la afición tuvieron que pasar cerca de 20 años para que Rey Misterio Junior estuviera de regreso en Arena Coliseo de Monterrey desde la época de la señora Lila Cabazos y hoy se vuelve a topar con Nicho este duelo que llevó a Japón llevó a Puerto Rico parte de los Estados Unidos abrieron la época con Conan en el extranjero en la WCW el WO grandes luchas que dieron estos dos hombres y hoy tenerlos otra vez en Arena Coliseo de Monterrey y ahora es bestia quien le da el relevo a su padre Damián 666 para ver quien puede atacar con esa tapa de hielera al brazo lo prepara le castiga la pierna vuelve a dar con la tapa de hielera la familia de Tijuana haciendo de la suya mira como se arremeda como se burla de las acciones de Garza Junior también castigando a este que es Rey Misterio Damián 666 muy conocido de la afición en Reggio Montana cuantas luchas no le vimos aquí con luchadores locales con luchadores de la capital también siempre en la modalidad hardcore hasta lucha de escaleras le vimos aquí en la Arena Coliseo se lleva tremendo castigo con la tapa de hielera Rey Misterio lo estrellan de lleno y vean a la bestia y Damián haciendo lo propio llega Penta cuidado cuidado porque está castigando a la bestia 666 pero también Damián ahí está no ese castigo ya debería haber sido sancionado por el Yaqui no puede ser posible viene con la yeguita este que es Nicho el Millonario también viene con el Yaqui también viene la zapatiza tremenda zapatiza que se llama Penta el 0M y también le levanta la mano bestia 666 a el referee el Yaqui dejaron tirado a Penta el 0 miedo hasta que llega Nichosis Nicho el Millonario Dioniso Castellanos como la gente lo quiera llamar y se queda en la esquina entra Garza Junior intentando rescatar a Penta sin embargo no puede hacer nada aparte el momento en el que está pasando la familia de Tijuana dominando la lucha se encuentran motivados y ahora es Nicho quien hace una señal obscena en contra de Penta bestia dominando a Garza Junior a uno de los hombres más jóvenes de la dinastía Garza y por el otro lado Damián 666 retando a Rey Misterio que cuando intenta ingresar al cuadrilátero es pauleado cuando patearon la primera cuerda la rebelión en aprietos la rebelión sufriendo ante la familia de Tijuana hay que recordar que este pique que surgió en Tijuana hace apenas unas semanas cuando incluso la familia de Tijuana atacó a Garza Junior sale de bandera por encima de la tercera cuerda y ahora viene Rey Misterio se queda en el esquinero patada por parte de Penta que va a hacer Misterio huele desde el esquinero de la segunda cuerda Garza 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 con la plancha y se lleva con la pasada a Nicho van a volar que van a hacer está de regreso la rebelión ancho y Rey Misterio sale de mantequilla con esas patadas la reacción por parte de la rebelión cuidado hay un bote de basura también está también ahí ya la tapa de hielera Garza Junior vemos como Rey Misterio choca la frente de la bestia en el pasillo Garza tremendo golpe que le da con la tapa de hielera a Damián 666 como lo has dicho la rebelión se creció en un momento de abrir y cerrar de ojos y cerca de 6 mil fanáticos se vuelven locos Nacho viene el Jackie retumba en toda arena Coliseo el tapa de hielera que le está dando el Garza Junior a este que es el referee Jackie ya tiene nueva cuenta Nichosis ahí lo tiene ya sometido Garza también Rey Misterio prepara la tapa de hielera no desconocen este estilo viene con la pasada por encima y viene directo al bote de basura ya hay una silla también en el cuadrilátero ninguno de estos luchadores desconoce el estilo extremo ya están también quieren golpear nuevamente al Jackie el Jackie dice amenaza con descalificar cuidado no los vayan a descalificar ya tienen ahí una silla está ingresando este que es bestia lo recibe con patada el Penta ya está también el Garza Junior tremenda super kick para Damián ya los tienen preparados ahí con las sillas que tienen ya en el cuadrilátero lo mandan a correr viene Rey Misterio Zancadilla chocando de lleno no alcanzó a cuidarse este que es bestia 666 tienen a Damián lo van a sentar cuidado viene Garza viene Garza lo tienen en la silla viene con las patadas de misil y aprovechando este momento Nacho mucha gente mientras vemos a Rey Misterio que acomoda esta silla acomoda la silla sale la ceja del ring y van a la tercera cuerda para después venir con ese sentón impulsándose con la tercera cuerda Rey Misterio cayendo sobre la silla aplastando Damián 666 y recordar Nacho que cuando se anunció el regreso de Rey Misterio muchos decían que iba a venir a pasearse que Rey Misterio no hacía lo mismo que antes pero creo que Rey Misterio realmente está haciendo un trabajo increíble acaba de volar salió de mantequilla desde el esquino de la tercera cuerda volaba por la otra parte también hacía un sentón Rey Misterio haciendo un gran trabajo ante cerca de 6 mil fanáticos que se reunieron el día de hoy en arena colisión de Monterrey para presenciar la fiesta grande de la lucha libre regia colisión manía 5 y ahí está el choque de egos a quien apoyan más a Rey Misterio o a Psicosis cada quien en una esquina hasta que viene el empujón se equivoca se hace para un lado Misterio se vuelve a hacer para un lado y viene por la tercera y Rey Misterio ataca con el codo hacia la esquina y va a venir el conteo vamos a ver que hace Misterio vamos a escuchar la cuenta 10 golpes le dio ya en la esquina cuidado está preparando viene Rey Misterio la agarrida la slide y le da directo eso fue foul claro que sí eso fue foul y el noro alcanzó a sancionar el referee Jackie Damian 666 calzando a este que es Rey Misterio preparándose para volar le da la pasadita cae en la ceja solamente se asusta viene Garza otra vez las patadas que bonita ejecución viene también el centón hacia afuera del cuadrilátero Garza entre segundo y tercer el tope contra Damian espectacular las ejecuciones por parte de estos dos le alcanza a dar bestia las patadas al ninja la patada de Penta que buscaba también la bestia salir en lo que era un mortales y tres cuidado package pal driver package pal driver en la ceja cuidado cuidado claro que sí el package pal driver verde Penta hacia bestia ya todos los luchadores están abajo del ring después de que volaron después de los movimientos y aquí está la repetición precisamente de Rey Misterio como salía corriendo por la ceja del ring con ese centón posteriormente el vuelo de Garza y uno por el medio de segunda y tercera cuerda y finalmente este package pal driver por parte de Garza bueno perdóname después por parte de bestia en contra de Penta el cero miedo y la gente vuelta loca en arena colizó de Monterrey ahí viene con ese con ese Canadian Destroyer por parte de Garza sobre bestia toca de espalda dos palmadas solamente por parte del Jackie siento que esto está por finiquitar entra la bestia del apocalipsis Damián 666 le da la vuelta otra vez regresa el bote de basura el Jackie tratando de poner orden mientras que Penta acaba de conectar a Damián sobre la cabeza con ese bote de basura ya sale Garza Rey Misterio está abajo del rim todavía Micho intenta recuperarse está en el esquinero también ahí está Penta rentándolos y obviamente el Jackie ya tratando de sacar el bote de basura para poner algo de orden y ahí viene la señal cero miedo al esquinero contrario va corriendo Penta el antebrazo que le dejan a Damián ahora es Damián quien busca repetir la misma dosis y otra vez va Penta Penta para atada que conecta sobre Damián 666 Damián lo viene siguiendo rebota Backcracker Backcracker por parte de Penta viene Nicho nada más el pisotón para romper el castigo le dice al Jackie que frene la cuenta que no vaya tan rápido a ver lo está preparando le hace la seña de DX ahora lo tiene en las cuerdas lo manda a las cuerdas le da la vuelta Penta lo espera viene Nicho inteligentemente viene con el DDT DDT y lo deja tendido en la lona viene la cuenta una dos Rey Misterio desde las alturas tremenda guillotina tremenda guillotina para romper el castigo esto esto está en otro nivel que buena batalla están dando estamos viendo Rey Misterio viene con el alto brazo dos viene lo manda al juego de cuerdas tiene a Nicho le da alcanza a dar la vuelta lo espera lo tiene la bestia cuidado lo tiene la bestia viene alcanza a patear y también a quitarse con un colazo a la bestia 666 entra de cazadora lo prepara cuidado Frank Cracker inteligentemente la bestia 666 alcanzó a invertir el castigo viene una dos tremenda patada para romper por parte de Garza sonó en toda arena coliseo qué manera de castigar ahí está Garza intentando hacer lo propio en contra de la bestia lo toma de la cabellera cachetada que conecta lo toma del brazo izquierdo intentaba aventarlo al lado contrario Garza se queda por el medio de segunda y tercera pero él intentaba hacerlo para provocar una equivocación de bestia pero bestia fue más inteligente conecta la patada se encuentra la ceja del ring va a volar y se alcanza a resbalar bestia lamentable cuando venía con ese mortal pero no pierde tiempo se levanta rápido y posteriormente viene con ese antebrasazo hasta que regresa Nicho regresa Nicho y ahí conecta las patadas Nacho el momento de la noche el momento de la noche posiblemente alcanza a golpear a Damián lo tienen castigado cuidado señores ya sabemos que viene 66619 conectó con el Torre y Misterio ya están las cuerdas viene también Misterio también el Penta viene cero miedo Frog Splash y el Stomp el Stomp por parte de Penta viene 1 2 3 palmadas 3 palmadas se lleva la lucha arena colizó de Monterrey retumba con este triunfo de la rebelión y vamos con las repeticiones de lo que sucedió que momento final de la noche que momento final para terminar colisomanía el triunfo de la rebelión la gente vuelta loca la gente sacando sus cámaras para tomar fotografías gritando al filo de la butaca otro público parado vaya manera todo inicia cuando Beste intenta volar para afuera del ring y sigue atacando a Garza Jr después viene el 619 viene la ranita la lanza que aplica Penta tercero miedo que locura por parte de la rebelión y que manera de acabar este colisomanía número 5 de llaves y candados festejando un aniversario más de la empresa vamos hasta el cuadrilátero para escuchar las declaraciones por parte de la rebelión solamente una cosa muchas gracias por venir porque de hoy en la foto me atendré en la casa de la rebelión señores una cosa sí voy a decir a mí me van a padre si a los chingados gritan a partir de ahora por Montorrey me van a partir de padre alrededor de la República que onda raza lo saben no saben que placer que memoria se hay esta ayuda para mí el poder estar aquí ante todos ustedes el poder agradecerles personalmente por haber asistido hoy a toda la gente de allá de arriba que va de salida a la arriba también con la raza de arriba también a la arriba espero espero de todo corazón se les haya pasado increíble lo que hacemos lo hacemos por ustedes entretener a nuestro público nos queremos mucho que ya nos bendiga y nos vemos pronto Puyaca 6 1 9 así es así es la única gente que tiene derecho a hablar y a gritar son los de abajo los de arriba se les va a cambiar los de arriba la verdad y ya hemos visto como estuve Robertito chique y chique quiero que vaya a la familia de Tijuana quiero que vaya a la familia Tijuana ya estamos aquí pero sus güeyes se les da el camión a ver mira aquí podemos insultar la acción para abandonar el pendejo aquí dices ellos están en el camión cuando yo fui a Tijuana tú andabas en camión pendejo tú no tienes derecho a hablar porque los de abajo los de arriba no te quieren nadie lo quiere ni en su casa y solo está bestia también te voy a decir una cosa a la gente de Monterrey arriba abajo en medio la respetas cabrón yo no soy de Monterrey pero te voy a decir algo aquí con todos ellos chingas a tu madre y sube cuenta porque yo soy beta en cero porque yo soy beta en cero en cero no están y triunfales no están a las flores cero nieve son 3 en el mundo A pesar de que somos compadres, jamás pensé que dotaras a toda la gente de arriba A mi gente de esa manera Que al fin y al cabo te hayan pagado 5, 10, 15, 20 pesos lo que haya sido Te puedo asegurar que valió la pena Valió la pena que pudieron ver la partida de mar que le dimos a los tres Porque él es el penta, el cero, el hielo Y yo soy el puñaca, seis, uno Y yo soy el puñaca Mira misterio, ellos saben que yo los quiero un chingo ¿Si o no? ¿Cuándo tengo vivienda aquí cabrón? La paliza es mía ¿Cómo los quiero cabrones? Cuando la bate Pero no dejen de reconocer que arriba los todos Arriba los cholos y arriba el américo ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, lucha estrella, final de la noche, por la esquina de los rudos, aparece de la familia de Tijuana original, el original psicosis, Micho! ¡¡El Millonario! ¡Gracias! L consultor proveniente de una gran venacidad de la isla de Puerto Rico Latino orgullosamente, Carlito Caribe Kuhn, y el ídolo regiomontano, el líder de la Rebelión Amarilla, Garza Junior. El último... El original príncipe de planta y oro, el hombre que este año va a destapar en el Consejo Mundial al místico pirata, con ustedes... Señoras y señores, ustedes saben su nombre. El Hércules Potosino. Alberto, el patrón del río. Sí, 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 sí. Y por último, el soldado enmascarado, el Puchaca Puchaca, el 6-1-3. El misterio. Como referiré esta lucha, Juan Coronas. Tiempo, primera y única caída. acknowledgement, la la verdad. Ragonal del río. Recuerda la cara a las luchas. R Sciences. La guerra 만나 la Mumbai. Recuerda la bata. Recuerda la mañana. Recuerda la banda. Recuerda la segunda parte 5 nuevos meses. Recuerda la banda. Recuerda la banda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!